Shokgyou Spaingo Profesiones Idioma Español Heishi Soldado Uchuhikkooshi Astronauta Chef Cocinero Bengoshi Abogado Daiku Carpintera Takuhaibin Mensajero Lihatsu shi Barbero Kaagakusha Científico Noka Agricultor Kitsujikai Pastor Pastor Kaikoukan Diplomática Hayisha Hayisha Dentista Yisha Médico Médico Yakuzaishi Farmakish Farmakusha Farmacetiko Tenki gishi Electricista Fudousan Yohsha Agente Inmobiliario Etuakusha Filosofo Fisioterapeuta Fútbolista El periodista Juef Enfermero Bombero Árbitro Ikuya Carnicero Biosi Peluquero Coin Minero Arquitecto Kaikeishi Contador 工学者 Ingeniero Ongakuka Músico Sensei Maestro Pilot Piloto Kaisatsu Policía Sinligakusha Psicologo Vijutsca Artista Kisho Secretario Untencio Chófer Taxi Driver Conductor de Taxi Mecánico Mecánico Túyakusha Intérprete Sita-te-ya Sastre Haykanko Plomero Júy Veterinario 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 Mesero Meseiro Lioci Pescador Pescador Biologa Biosi 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 Embajadora Tanté Detective Eheyo-si Nutricionista Vatashitachi no channel o koudoku suru koto o wasurenai de kudasai No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!